Ya sabemos en este caso cómo se maneja la congresista Patricia Chirina, me gusta pues parece que el espectáculo y lo que ha hecho a través de su red social, indicar todo ello, creo que para mí configura un espectáculo más. Ahora nosotros estamos conectados en un enlace telefónico con Margot Palacios, congresista de Perú Libre. Han presentado una moción de vacancia contra Dina Boluarte el viernes, si no me equivoco, y ella es una de las firmantes, pero nuevamente es por el trabajo remoto. Bienvenida, congresista Palacios, a Exitosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Karina, y gracias por este espacio. Así es, efectivamente, al amparo de los artículos 51, 102, 103 y 115 de la Constitución Política del Estado, se ha presentado el día viernes la moción de vacancia 9.647, con la firma de 26 parlamentarios y diversas bancadas. Esta moción ha sido promovida desde la bancada de Perú Libre en contra de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, por, efectivamente, como usted lo ha señalado, por los viajes que ha hecho al exterior y que el primer viaje ha sido en el mes de agosto, ¿no? A razón de ello, y entendiendo que inclusive también hay pedidos que se declare inconstitucional esta ley, se fundamenta parte también de esta moción de vacancia, y entendiéndose que, como se ha conocido, que ninguno de estos viajes que ha hecho la señora Dina Boluarte, tres en concreto, y cuatro con el último que se fue a Estados Unidos, haya traído beneficios concretos para el pueblo peruano, es decir, firma de algunos convenios internacionales u otros que puedan significar relevante la salida de la señora Dina Boluarte del territorio peruano y de manera remota, en este caso, gobernar. Una consulta, usted me acaba de decir, usted me acaba de decir que a la luz de que la ley también debería ser declarada inconstitucional, entonces entiendo que la ley en este momento es constitucional, existe una ley, por eso ella sale del país, entonces, ¿dónde rompe la constitución ella aquí? Porque si le van a pedir sustento de qué es lo que trae de fuera del país, ahí sí se están poniendo ustedes entre la espada y la pared, porque también el Congreso como que no hace ninguna buena labor, ¿no? Entonces, no termino de entender esto, ¿por qué mejor, yo les doy una idea, no anexan en el tema de la vacancia, el tema de Nicanor Boluarte, por ejemplo, un actor en las sombras, ¿no? ¿O cuál es la labor real de Otárola? ¿Ustedes no creen que estos puntos son más importantes que la actuación remota de Nicanor Boluarte? Cabe señalar, Karina, que esta moción ya se tenía hace tiempo, solo que no logramos tener, en este caso, las 26 firmas que según un reglamento exige. Teníamos 21 firmas y era imposible presentarlas, y en estas últimas semanas, y te hablo de últimas semanas porque no se ha podido, inclusive, de manera inmediata, lograr las últimas cinco firmas que faltaba para poder presentarlas. Ahora, entenderás, se enciende una bancada que solo tiene dos integrantes, es imposible poder presentar una moción que te exige 26 firmas. Entonces, no sé que pueda dialogar con otras bancadas, pero ya el argumento estaba dado hace más de un mes y medio, de dos meses, con respecto al tema de la salida de la señora Lina Boluarte, que ha sido también muy cuestionado, esta ley en la cual se le da, en este caso, esta facultad de poder, ella, dirigir al Estado peruano de manera remota. Y cuando se hablaba de inconstitucional, hablaba de que hay un pedido, entiéndole un colega congresista también, ante el Tribunal Constitucional, que esto se declare inconstitucional porque la Constitución Política del 93, en ninguno de sus artículos, que son 206, plantea que un presidente puede, en este caso, gobernar de manera remota. A ese tema de inconstitucionalidad me refería, Karina. Sí, pero mientras que no sea declarada inconstitucional, será constitucional, y mientras que la ampare, ella no habrá roto ninguna norma. Antes de que se me acabe el tiempo, quisiera preguntarle sobre lo que ha hecho, ¿no?, Patricia Chirinos. Bueno, es una decisión que ha tomado, entiendo que si hacía sus viajes de manera regular cada fin de año, ha dado el conocimiento a la mesa directiva para hacer este viaje, lo cual también le faculta a un congresista, si no va a cumplir su semana de representación, informa a Oficialía Mayor para que esto tenga conocimiento. La mesa directiva que no va a participar, en este caso, de la semana de representación, lo cual pide licencia y también que no se le deposite el monto de los 1.800 que se le da a cada congresista para poder realizar su semana de representación. Entiendo que ella lo ha hecho de esa manera y es por eso que ha salido fuera del país. Pero ella se va y antes deja un mensaje diciendo que la quieren, la caviarada está moviendo sus hilos y la quieren de manera arbitraria e ilegal detener preliminarmente, ¿no?, la quieren allanar, su casa, su despacho. Bueno, creo que ya sabemos en este caso cómo se maneja la congresista Patricia Chirinos. Me gusta, pues parece que el espectáculo y lo que ha hecho a través de su red social, indicar todo ello, creo que para mí configura un espectáculo más, ¿no?, lo cual no debería ser de esa manera como ella ha dicho a través de una red social en el cual involucra a instituciones del Estado y prácticamente pues está ella viéndose como una perseguida política y, bueno, yo lamento que ella haya tomado esa forma de conducirse al referencia y después viajar hacia el exterior. Pero usted sí cree que regresa, ¿no?, porque ya fugados tenemos bastantes como Cerrón. Bueno, no sé, esa será su decisión. Ella tendrá que... No, pero ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí va a volver, ¿no?, porque finalmente, como le he señalado, lo que ella ha dicho de los medios es un espectáculo, ¿no?, prácticamente de alguien que busca notoriedad y que quiere, en este caso, no sé, aceptación de la derecha bruta chorada, no sé, porque me parece que eso es lo que está buscando ella, ¿no?, una aceptación de ese sector que siempre pues ha sido parte de ella, ¿no? Muy bien, entonces, para usted, Chirinos, si regresa, es puro espectáculo de la derecha bruta y achorada, y más bien la izquierda como Cerrón, él sí se fuga, no más. Muy bien, nos quedó clarísimo. Muchas gracias a Margot Palacios. Ella es representante de Perú Libre.